La verdad al principio éramos pocas, después surgieron más chicas pero en realidad nuestra campaña fue armada mucho antes de que surgieran las otras competidoras así que seguimos por la misma línea y vamos a estar trabajando como siempre Ojalá tengamos suerte ¿En qué te diferencias con la demás reina? A la demás reina, que no soy chilena, pero soy de la casa, esa es la gran diferencia ¿Crees que tienes todas las posibilidades de ganar? Eso lo van a decidir ustedes, a mí me encantaría tener todas las posibilidades de ganar Un beso enorme para la nación